Co-escrita y dirigida por Matthew Van de Kingsman es una película con mucho que decir en 2 horas y 10 minutos, con un elenco de primera encabezado por Ralph Fiennes, Gemma Arterton infravalorada por su película Byzantium y también sale en Prince of Persia con Harris Dickinson y la bestia Digimon Hanza, Who? Never Get Old. Tenemos esta película que como ya dije tiene mucho que decir pero sin olvidar la acción estilizada que caracteriza a la franquicia historia se desarrolla principalmente durante la primera guerra mundial y en ella vemos como un grupo de villanos está moviendo las fichas detrás de la cortina para causar esta guerra y mantenerla y por el otro lado vemos la historia del origen de la organización secreta de The Kingsman siendo esta la primera película que veo en un cine en el 2022, tengo que decir que me la disfruté un montón durante parte de su duración, durante su primera mitad estaba diciendo contra, esta película tiene un buen ritmo narrativo todo parece que está encajando, todo va muy bien, me encantan los personajes, sigue siendo la dirección de Matthew Bond sigue teniendo el estilo pero quizás con un poco más drama, quizás un poco menos hiper realístico me está gustando un montón y por esta primera mitad pensé que iba a superar a la primera pero lamentablemente la segunda mitad se siente saturada no significa que sea mala, ahora mismo la tengo como la segunda mejor de la trilogía siendo la peor obviamente de Golden Circle y la mejor obviamente de Secret Service está lejos de ser perfecta pero son los temas que toca, la acción y el magnífico elenco lo que hace que esto sea una secuela digna de la franquicia el problema principal con la película es que sus 2 horas y 10 minutos se sienten como si fueran 4 y esto es principalmente porque le están bombardeando con información en cada momento y uno siente como si el filme fuera a acabar y no acaba y después lo vuelve a sentir como si fuera a acabar y no acaba y todavía faltan como 15 minutos más y parece que va a acabar y todavía no acaba se siente como The Return of the King que tiene como 5 finales pero a diferencia de The Return of the King que tiene 2 pecuelas ¿verdad? Fellowship y Two Towers que la acompañan para que sea un final impactante The Kingsman siendo la historia de origen no puede contar con sus dos primeras partes porque son personajes nuevos y a pesar de que logra tener un impacto emocional no es lo mismo pudo haber una mejor historia trayendo todos los elementos que esta película trajo a la mesa quizás esquipeando algunas partes de los diálogos esquipeando algunos arcos de historia para traer lo mismo dicho eso no me molestaría ver una cuarta película con estos mismos personajes desarrolladas en la segunda guerra mundial o la de Vietnam o la guerra fría digo la guerra fría no van a ser muy viejos estos personajes pero no me molestaría ver a estos personajes en una segunda película porque el elenco está en la madre y la primera escena me pareció super graciosa porque Schindler-Lis, South Finn es como un campo de concentración y el gran positivo que tiene The Kingsman es que a pesar de su irregular estructura y ritmo narrativo logró cautivarme con sus personajes e historia que no estoy totalmente de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la historia fine, estar con estos personajes me gustó tanto es por eso que me gustaría volver a verlos en otra entrega si deciden hacerla. Las escenas de las trincheras se han vuelto como que bien icónicas hemos visto en Wonder Woman, vimos en 1917 y esta otra escena en una trinchera que no tiene nada que envidiarle es de estas escenas que te ponen el borde del asiento y uno las siente y uno está ahí con los personajes además de que hay un montón de referencias a las películas The Kingsman especialmente a la primera si mal no recuerdo y es un filme que me gustó a medias pero me gustó. Esta es una mejor película de Spectre que de Spectre porque logra establecer la organización que están haciendo y me hubiera gustado que hubieran dejado o trabajado ese arco de historia de otra forma para una secuela ya que si uno ve el trailer uno pensaría que Rasputin es el villano principal y Rasputin es el villano de la primera mitad de la película y pienso que eso fue uno de los errores de The Kingsman. Rasputin debió ser el villano final y ellos descubrir que la organización va más allá de Rasputin. Sí, yo creo que esa fue la parte que menos me gustó del filme eso sí, las escenas con Rasputin están en la madre y toda esa secuencia. Además la cinematografía Matthew Bond es uno de estos tipos que trae cosas nuevas a la mesa y una escena de espadas desde el punto de vista de las espadas que es como que, ¡ah! ¿qué es esto? Yo no había visto algo así pero, 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 lo más que me gustó fueron sus temas. Los temas que tocó, los temas sobre las generaciones en la guerra, lo que vende el gobierno y las mentiras de falar de esto como, hay temas que no puedo decir porque soy leo pero, el tema final de la película es sobre legado básicamente y las guerras y como eso afecta, verdad, el orden natural del legado, vamos a dejarlo ahí. Cuando se toca ese aspecto donde este filme se luce y donde yo entiendo que Matthew Bond tenía su mente para crear esta precuela y lo que hizo que, a pesar de su estructura y su ritmo narrativo que tropiezan, ese fundamento es lo que mantiene esta historia como un pilar sólido para disfrutársela. Y además, Kingsman es una película súper graciosa con una escena de acción exagerada y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a The Kingsman una C+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!